9.20 minutos señores, vamos a conversar de inmediato con Doña Peggy Cabral Doña Peggy Cabral Espérate, aquí hay una foto, una columna de humo Pero una columna de humo Que tiene el camión encendiado Doña Peggy Cabral, viuda Peña Gómez Es la presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano Es la secretaria de asuntos internacionales La canciller del PRD Y es además la expresidenta y fundadora De la Federación Dominicana de Mujeres Socialdemócratas Que es la unidad femenina del PRD Bueno, como presidenta en funciones del PRD Vamos a conversar de inmediato con Doña Peggy Agradeciéndonos su comparecencia al sol de la mañana Doña Peggy, Penancho en sus resultados Presenta al PRD con un 38% Y al PLD con un 58% Como partido político Aunque Néstor dice que el PRD está arriba El PRD tiene un 38% Vamos a hablar con Doña Peggy No sé por qué ella no dará su... Entonces, ¿qué ocurre? El PRD estuviera unido en una sola boleta Y no tiene el PLD nada que buscar en las elecciones Doña Peggy ¿O fue, Víctor? Entonces ¿Dice la encuesta? ¿No está bien? Le estaba preguntando a Doña Peggy Y tú estás respondiendo ¿Cómo es que José Laluz viene a provocar? Está bien, Víctor Cabral ¿A dónde estás ocurriendo? Primero, está ese planteamiento PLD 58, PRD 38 En el día de hoy La única organización del país Que tiene un neto de beneficio En valoración es el PLD Que cuando le quitan lo desfavorable Frente a lo desfavorable Le sobra un 21% desfavorable Al PRD le falta Y entonces al PRD le falta favorabilidad Le falta al Partido Reformista Le falta a todo el mundo Hasta la Junta le falta A todo el mundo Entonces Bueno, pues Primero Gracias por invitarme Es la primera vez que vengo a esta Esta entrevista Realmente Es un honor, Doña Peggy Sí Y voy conociendo A los integrantes de las mismas Y como Realmente Es interesante estar aquí Miren Yo Con respecto a la encuesta Puedo decirle Algo personal Porque el partido Va a contestar En las próximas horas Pero El partido El partido va a producir una respuesta En las próximas horas Pero yo les puedo decir Que realmente La encuesta A mí no me dice Nada nuevo Yo soy una de las personas Que Estoy Permanentemente Buscando En el partido Una integración Y la unidad Del mismo Considero Que debemos llegar a eso Que Si nosotros Logramos Ponernos de acuerdo Sentarnos En el diálogo En una mesa Podemos lograr Inmediatamente Recuperarnos A una distancia De dos años El objetivo Principal Y la primera agenda Del partido Revolucionario Dominicano Es hacer Que el PRD Ser así Ahora ¿Cómo lograr Esa unión Doña Peña? Pero hasta ahora No se ha logrado Y muchos Han sido intermediarios No importa No importa Lo que no haya No ha ocurrido Hasta ahora Nosotros apostamos Al futuro A lo que va a ocurrir A las fórmulas Posibles De unificación Y porque Mire Ni uno Ni otro Ni el otro Ninguno De los tres Podrían llegar A tener La presidencia Del país Y eso Es una base Es una base Para sentarse Hablar Así es A partiendo De ahí Todo Partiendo De ahí Debemos Establecer Encuentros Debemos Buscar Soluciones Es la obligación De los De los Que hoy Están Pretendiendo Ser candidatos Es la obligación Y la respuesta A una cosa Una de las Dos reuniones De eso voy a hablar La experiencia Es la madre De la teoría Me enseñaron A mí En la izquierda La experiencia Es la madre De la teoría Me enseñaron A mí En la izquierda No en el PR No en el PR Más o menos Yo también Que un puño Pega Más fuerte Que tres O cuatro O cinco Eso lo dice Juan Bo Organización Y desarrollo El primer Fue La pregunta Doña Peggy De marxismo La pregunta Doña Peggy Y después La cátedra Doña Peggy La experiencia Me dice Eso que es la práctica La madre De la teoría Se han producido Cuantas reuniones Con Hipólito Mejía Y su grupo Para buscar la unidad Cuantas propuestas Hizo Miguel Vargas Maldonado Para provocar Una integración En la candidatura De su partido Y siempre Vieron dos reuniones La primera Puedo decirles Que fue en mi casa Fue muy positiva Y creo que Que hemos Ganado espacios Hemos ganado espacios En cuanto A las relaciones Hemos ganado espacios En cuanto A que Sabemos Y estamos Convencidos Todos Que tenemos Que buscar Una solución Unos y otros Y eso es lo que hay que hacer Lo que pasa Que también Los Estar publicitando Estar hablando No es lo bueno Porque realmente Ocurren después Muchas interferencias Muchas interferencias De los entornos Y nosotros Esperamos Que nuevamente Pueda haber Reuniones Entre las partes Y lograr El objetivo Que es Que el PRD Salga unificado Para las próximas elecciones Algunos han hablado Aparte Del resultado Del PRD Como partido En cuanto A los resultados De Miguel Vargas Maldonado Como posible Candidato Algunos han hablado De que le ha afectado Mucho La falta De una línea Comunicacional Tan proactiva Como los demás grupos Dentro del PRD Si Indiscutiblemente Pero Lo que nosotros Tenemos que ver Es La situación De Miguel Vargas El 21 de mayo Del año pasado Y la situación De Miguel Vargas Ahora Él realmente Ha ido Recuperando Ha ido Unificando Muchos Compañeros Han decidido Integrarse Nuevamente Al partido No quieren Participar En otro espacio Político Que no sea el PRD Y eso va a ir Fortaleciendo Se ha fortalecido Y va a seguir Fortaleciendo Pero lo principal Es la unidad Esa es Realmente La clave Para que nosotros Podamos salir Hay algunos elementos Que serían Base de esa unidad Es decir ¿Cuáles serían Los puntos En base a los cuales Se puede dar la unidad? Porque El sector Que está De la convergencia Está hablando De una convención Como Como condición Para la reunificación De una convención En el PRD Desde luego Podría decirse Que Miguel Está haciendo convenciones Pero ellos No creen En esas convenciones Si no hablan De una convención Abierta Ellos no han querido Participar Se han negado A inscribirse Y participar Pero sin embargo Condicionan Cualquier unidad A eso Siempre en el PRD Se han hecho Convenciones pactadas Siempre Siempre No es ahora Sino siempre Sin embargo Estamos ahora En un momento De convenciones Donde hay inscritos Tanto para la Secretaría General Hay varios inscritos Tanto para Organización Igual Y de lo mismo Para la Presidencia Los que quisieron Incribirse Pudieron Pero yo no estoy Hablando de eso Yo estoy hablando De una convención Cuando ellos se sienten Que pueda salir Una convención Pactada Que hay que hacerla Hay que hacerla Porque eso es lo legal Eso es lo institucional Pero tiene que ser pactada Porque siempre ha sido así Para lograr Salir adelante Como ejemplo Puedo decirle Para esa idea Cuando usted habla De una convención Pactada La convención Ten camino Usted quiere decir Que debe haber Un acuerdo Entre ellos tres Para ver lo que Se va a suceder Pero cada vez Que ese tema Trae Hay como posiciones Muy radicales De ambos lados Piensa usted Que antes de las elecciones O sea Antes del año que viene Que ya es el año Que todo el mundo Va a estar en campaña Cada candidato Si es uno por un lado Y otro por otro Hay posibilidades reales ¿Usted cree que Vale la pena el esfuerzo Y hay posibilidades reales De que ellos puedan entenderse En un propósito común Por encima de sus aspiraciones Particulares? Claro que sí Yo estoy convencida de eso Y pienso que antes De fin de año El partido Podrá tener otra cara Y otro resultado De encuestas Doña Pegue Se ha dicho Ahora mismo se la hace A Mauri Cambio y fuera Mauri